Si nadie me aparece, nos llamamos J.I.P. S.I.P. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 valeur ¡Gracias! 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 ¿Dónde están las limeñas solteras? ¿Dónde están las limeñas? 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 Ya nunca me puedo ir con tu amor Y si me he dado a favor en mi vida Solo me trate con tu amor Solo me mangro de tu ansioso Que el silencio se me Como dice el fuerte Tu llorar conmigo Me llorar conmigo La vida nos conviene conmigo, así no se muera mejor. Como tú sueñas conmigo, a mí me da suerte en su voz. Y en su tierra me muero de nada, no puedo crecer en el dolor. ¿Cómo dice Lima? ¡Ah! ¡Porque no somos todos! ¡Eh! ¡Ah! ¡Hola, hola, hola, buenas noches Lima! ¿Qué pasó con la gente de Lima? Pasó la media noche y tiene ganas de dormir. Entonces nos damos chicos, creo que nos retiramos en ese... Entonces quiere escuchar. ¿Cómo están? Solamente escucho a los chicos que están aquí adelante ¿Qué pasó con la gente que está ahí atrás? La mano para arriba, todo el mundo ahí atrás, a ver, a ver Toda la gente para arriba ¿Cómo están esta noche? Nosotros más felices que nunca Es un gran honor, un agradecimiento especial A la señora Susana Viala A la alcaldía de Lima Por hacerle esta invitación y poder disfrutar con ustedes Los 478 aniversarios de la Fundación Española de Lima Les saludo a nombre de los 17 músicos Y a nombre de Walter y Javier Walter y Javier Y ahora nos ponemos un poco románticos Es el momento de que todos coreen y canten este éxito Y el puño y letra de Walter y el pen Y usted ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién transformó aquella lluvia en primavera? Hoy quiero hablar de mi vida Son de un momento Que tú eres hoy mi estrella Que he sido tan feliz Y me volviste loca, recuerdo cuando besé, puse el avión Y esta noche tan linda, te quiero decir Que te desayunas, que no te sigo tan feliz Que solo vivo por ti, amor primero Que tú eres hoy mi estrella, que aunque no puedo estar sin ti Nunca te vayas de mi, amor primero Que tú eres hoy mi estrella, que aunque no puedo estar sin ti Que solo vivo por ti, amor primero Que tú eres hoy mi estrella, que ya no puedo estar sin ti Nunca te vayas de mi, amor primero Chica, se suspira Por favor, te invitamos ¿Saben quién fue la primera persona a quien confió en esta balada? Mi estrella, lo quiero presentar al señor Chiqui Buenas noches Tres honras por Lima, primero que sale aniversario Y un fuerte aplauso para la orquesta número uno Hermanos VIP, fuerte, fuerte, fuerte Felicidades Ellos son Walter y Javier, hermanos Seguimos Walter, Javier Toda la gente de José Antonio Ángelo Cristian Cristian Dio a toda la gente de Arrapado y Ven Chicas, son brindos para Cristian Fuerte Amor, amor Baby Dio a toda la gente de Arrapado y Ven Uy, Dios Es el tiempo que no le des cool Que lo sienten Todo lo que te riempio Amor Ay, Dios Espíritu Con todo el alma Sigue aquí Por favor Porque denis Y que fue de la ilusión Y del pecho Que es vivir Para que ve tu razones Y hoy me deja hacer Nuevo Y me va a entregar Sus emociones Y me va a pedir Que no me la abandone Que te aparenta confieses el frío, que te va a curar el corazón partido Que llena de prima, dejas el cerebro, paga la luna para que juguemos Y que si tú te vas, mi cariño mío, que te va a curar el corazón partido Que llena de prima, dejas el cerebro, paga la luna para que juguemos Que te aparenta confieses el frío, que te aparenta confieses el frío, que te va a curar el corazón partido Que llena de prima, dejas el cerebro, paga la luna para que juguemos Y que si tú te vas, mi cariño mío, que te va a curar el corazón partido Que llena de prima, dejas el cerebro, paga la luna para que juguemos Que llena de prima, dejas el cerebro, paga la luna para que juguemos Mano para arriba, arriba, mano para arriba Y que te veo lo que te gusta y que veo lo que te encanta Mano que te viste la casa, la canción está pelando Tu papá ya no está gozando, tu papá ya no está gozando Tu papá ya no está gozando, así te baila, así te mira Oye, arriba, pon la mano pa' arriba, la mano pa' arriba, la mano pa' arriba Arriba, 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 arriba Vamos a bailar, tres, cuatro, cinco, cinco ¡Muy bien! 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 Y aquí sin su amor, me mata el dolor Y aquí sin su amor, me mata el dolor Solo lluvia llega hasta ti, mi vida Muchas gracias Lima Les voy a agradecer por el cariño ¿Estamos bien o no? ¿Están contentos? ¿Están contentos? Una preguntita ¿Quiere música romántica? No ¿Música pilas? ¿Dónde está la gente más pilas? Allá al fondo ¿Aquí? ¿Fue aquí? ¿Aquí? ¿Quién se llama? Hemos cometido un pequeño error en el escenario porque yo quiero que la gente lo sepa Lo que pasa es que siempre hemos estado acostumbrados a cantar hacia el lado en donde está la gente más pilas Y quiero decirle que la gente más pilas se encuentra para acá Así lo vamos a cantar porque ahora lo vamos a cantar para acá y lo vamos a cantar a la gente más pila que está aquí ¿Cuándo? ¿Cuándo? No Vamos a seguir después, señorita Porque la gente pila está por aquí Bueno, venís Canta por aquí Sí O por aquí O por allá De una manera escurida Ya se lo venido De una manera escurida Ya se lo venido Yo no lo voy a hablar Ante mis propios ojos Como amigo del alma Se ve que no tengo otro No 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 La lágrima ha subidado el trozo por la ventana y de ríos, me ríos, me ríos, me ríos. La lágrima ha subidado el trozo por la ventana y de ríos, me ríos, me ríos. ¡Arriba! 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 ¡Vamos! 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 No me lo diré no lloró como me lo siento cabal por no ser Y de olvidar A quien No le pasó Que no dejaron de querer Un amor Y a quien No fue lo que A quien A quien no me rompió Que levante la mano Que no yo no aguanto Que levante la mano Que no se sientan por amor Que levante la mano Que no yo no aguanto Que levante la mano Que no se sientan por amor Que no se sientan por amor Y no lloran de la sensación Que levante la mano A quien no se sientan por amor Y suave A quien en un amo Y lo dice De una decepción Subir Un desembaro Que me ha volado Más que nunca Del amor Y no tato ¿Quién quiere, no creerá tu amor? ¿Quién quiere, para que no haya más un dolor? ¿Quién quiere, para que no haya más un dolor? ¿Quién quiere, para que no haya más un dolor? ¿Quién quiere, para que no haya más un dolor? ¿Quién quiere, para que no haya más un dolor? ¿Quién quiere, para que no haya más un dolor? ¿Quién quiere, para que no haya más un dolor? ¿Quién quiere, para que no haya más un dolor? ¿Quién quiere, para que no haya más un dolor? ¿Quién quiere, para que no haya más un dolor? ¿Quién quiere, para que no haya más un dolor? ¿Quién quiere, para que no haya más un dolor? ¿Quién quiere, para que no haya más un dolor? Y las chicas y las chicas Siempre vayan a recargar contigo Que se escuche Ahí el fútbol también Amigo, ¿por qué? Y levanten la mano ¿Se escuche? Por aquí Que nos sirve Y levanten la mano Que nos sirve Y nos sirve Y levanten la mano Y levanten la mano Y levanten la mano Chicas, se cansan Nosotros seguimos disfrutando Porque nosotros seguimos Una de la mañana Y las mujeres solteras Con la mano para arriba Mujeres solteras Y los hombres solteros ¿Dónde están? Los hombres solteros ¿Dónde están? No ha venido Hombres solteros Solo las mujeres Las mujeres que están por acá Están divirtiéndose con nosotros Chicas, una huella Somos el número de tres Esto es el de Walter y Javier Para ustedes, con cariño Porque es el número uno de Perú Que eres tú, mi dulce Juan Que eres tú Que transformó Aquella lluvia primavera Cuando estás tú Tocas tu volviendo Camino Hoy quiero hablar La historia de mi vida Tocas tu volviendo Cuando besé tus labios, en esta noche y en la vida te quiero decir Que tú eres hoy mi estrella, que no he sido tan feliz Solo vivo por ti, amor primero Que tú eres hoy mi estrella, que no puedo estar sin ti No te vayas de mí, amor primero Que tú eres hoy mi estrella, que no puedo estar sin ti No te vayas de mí, amor primero Cuando besé tus labios, en esta noche y en la vida te quiero decir Que tú eres hoy mi estrella, que no puedo estar sin ti No te vayas de mí, amor primero Que tú eres hoy mi estrella, que no puedo estar sin ti Te quiero decir Que tú eres hoy mi estrella, que no puedo estar sin ti No te vayas de mí, amor primero Que tú eres hoy mi estrella, que no puedo estar sin ti Que tú eres hoy mi estrella, que no puedo estar sin ti Que tú eres hoy mi estrella, que no puedo estar sin ti Francisco Takamura, Shochimaru Vegeta Siendo la una y media de la mañana, termina Producciones Francisco Takamura Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos Siete, seis, 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 Gracias.